Villahermosa, Tabasco, 12 de mayo. Llegó la hora de que los tabasqueños sepan que hay otra forma de gobernar, lejos de la corrupción y la negligencia, las cuales no son sinónimo de la política, aseveró Arturo Núñez Jiménez al recibir la adhesión del Colegiado Político Plural Proyecto 21, cuya estructura está conformada por alrededor de 15.000 maestros de los 17 municipios. Después de 83 años de gobierno de un solo partido, a Tabasco le urge la alternancia, un cambio en el poder, manifestó el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, quien estuvo acompañado por Hernán Domínguez Juárez, líder moral y político de dicho colegiado. Extorsiones, amenazas continuas y pagos de piso, en donde muchas ocasiones se ha demostrado que las cúpulas del crimen organizado se encuentran enquistados en los altos mandos de quienes dirigen supuestamente la seguridad del pueblo. Como punto número 10, importantes todos, cuando el ser humano confía en sí mismo, es capaz de dar un voto de confianza a los demás. Y en esta ocasión, el voto de confianza se lo estamos brindando a quien encabeza la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, al licenciado Arturo Núñez Jiménez. Otro Tabasco es posible. Por eso vamos a construirlo y a rescatarlo juntos con el apoyo del colegiado político plural, el cual me entusiasma y emociona, pero sobre todo me compromete en la tarea de que juntos logremos un cambio verdadero, manifestó Arturo Núñez ante el aplauso de decenas de integrantes de ese organismo. En su oportunidad, Domínguez Juárez dijo que entre las razones por las que decidieron apoyar el proyecto de Arturo Núñez se encuentra el hecho de que el candidato de la izquierda tabasqueña cuenta con una trayectoria limpia, capacidad y experiencia para resolver los problemas que aquejan a nuestra entidad. Nuestra estructura se coordinará con 1.700 secretarios en los 17 municipios, que en la suma de esfuerzos y voluntades nos pronunciamos para defender a ultranza el proyecto de Arturo Núñez, con quien nos comprometemos en la defensa del voto, a través de Movimiento Ciudadano, manifestó el líder magisterial, quien también dijo que sumarán amigas y amigos para fortalecer este trabajo hasta en el último rincón de Tabasco. En presencia de Pedro Jiménez León y Alberto Fernández Gallegos, líder de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión y presidente del colegiado, respectivamente, Arturo Núñez hizo pública su alianza a la Gran Cruzada por la calidad de la educación que emprenderá junto a los maestros de Tabasco. Que la negligencia y la corrupción no son sinónimos de la política y que otro Tabasco es posible y que vamos a construirlo y a rescatarnos juntos. Dentro de las 10 razones que dio para adherirse al proyecto de izquierda, Hernán Domínguez expresó que también se encuentra que este gobierno no ha tenido la capacidad de resolver los grandes rezagos que nos mantienen al borde de un estallido social, sin contar la gran estela de corrupción y chantaje político que no permiten sacar a nuestro estado de la pobreza, marginación y endeudamiento. En materia educativa, lamentó que no se aplique el presupuesto federal, así como el desorden administrativo y la violación de los derechos laborales y sindicales, mientras que en lo social nos da mucha tristeza que carezcamos de planes efectivos para el desarrollo del campo, ganadería, pesca y turismo, entre otros.